Puro sentimiento Primero Belén del refugio Soy de Belén Se ha vuelto un problema lo que tu mente imagina Pelearnos por nada se nos convirtió en rutina No sé si estás aquí aunque de frente te tengo Para decir verdad se me hace que hoy nos perdemos No pensé extrañarte aún estando aquí conmigo Me ves tan igual fuera tu peor enemigo Vamos platicando y olvidemos lo pasado Que mal plan, quien lo hubiera imaginado Vamos pa' atrás, estamos perdiendo el tiempo No pienso aguantar tus caras largas, tu desprecio Con esa actitud, te lo juro, yo no puedo ¿Cómo vamos a quedar? ¿Hay arreglo? ¿No hay arreglo? Vamos pa' atrás y no te miro con ganas La opción de estar bien, ya la veo muy lejana Háblame claro, lo más directo posible Y si hay alguien más Ahí está la puerta, desde ahorita puedes irte Ahí está la puerta Vamos pa' atrás, estamos perdiendo el tiempo No pienso aguantar tus caras largas, tu desprecio Con esa actitud, te lo juro, yo no puedo ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Hay arreglo? ¿No hay arreglo? Vamos pa' atrás y no te miro con ganas La opción de estar bien, ya la veo muy lejana Háblame claro, lo más directo posible Y si hay alguien más Ahí está la puerta, desde ahorita puedes irte